Muy buenas a todos y bienvenidos a Pokémon Amarillo Nuzlocke Bienvenidos a esta fantástica serie, aquí estamos un día más Antes de empezar, solo decidíos desearos una feliz navidad Y espero que hayáis pasado muy bien en esta noche buena Junto a las personas que más queréis Así que sin más reacción, vamos a empezar el capítulo de hoy Porque tenía muchas ganas ya, tras este fin de semana De resfriados y de cenas y amigos y todo eso Ahí batiburrillo, ahí yo resfriado, he hecho una mierda Ay, no es que no doy pena Bueno, pasa nada, vamos a continuar aquí en el SILF S.A. Donde tenemos que vencer a Team Rocket Para poder acceder al gimnasio de Ciudad Azafrán Y enfrentarnos a la líder de gimnasio, la Sabrina Para conseguir la medalla, Pantano me parece Si, lo que escucháis es Si, lo que escucháis es Esos son mocazos Mocarros del 15 Así que venga, vamos a continuar con esta serie Aquí tenemos a Valle del primero San, segundo, Mahatama, Farmer, Pokémon Support Juan y Goten Creo que debería ir a curar mis Pokémon Porque están un poco hechos una caquita Así que vamos a bajar por aquí Estamos en el piso Vale, no lo pone aquí Porque supone que tiene que faltar el piso que falta, ¿no? O sea, estamos en un piso No va a ponerlo Vamos a continuar por aquí No hemos luchado contra este tío, ¿o sí? Sí, no Vale, mira, otro hermano Para no variar, ¿eh? Otro hermano Rocket Vaya, no me lo esperaba Vale, hacemos vuelo Ataque crítico, lo derrotamos Genial Madre mía, vaya voz tengo, muchachos Tengo un dolor en la espalda Que no veáis, ¿eh? Pero dolor premium Vale, vamos a ver A ver A Juan Tipo eléctrico Y un rayo Será suficiente para matar a este Golbat Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vale, lo matamos Genial Perfecto Cojoludo Perfecto Venga, vamos allá Koffing Koffing, Koffing Vamos a sacar a Goten A ver si sube un poco el nivel de experiencia Lo tenemos ahí abandonado En el 39 ¿Eh? Tenemos ahí a Juan A nivel 44 Y... 44, ¿no? O 45, no estoy seguro 44 Y ahora nuestro Goten está ahí ¡Eh! ¡Penida ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Le vean, mis cabrones! Vale, Goten ganó Vale, no sube el nivel No pasa nada Venció a Rocket Genial Ahora los hermanos Rocket Son... Son... Son como conejos, ¿no? Ahí se reproducen los hermanos Rocket estos, ¿eh? Un poco más y... Ojo que aquí está... Aquí sale el rival, creo Bueno, antes sin usar la escuadra, claro Vale, vuelo Vale, a sube el 45 Vale, vamos a cambiar de Pokémon Vamos a poner... A Mahatama Golpe cuerpo Vale, el chileo nos debe bajar la... Defensa especial O el de especial mucho Pero bueno Está, no pasa nada Ahí estamos Adiós Electro Un placer conocerte Y off Adiós, científico Y creo que por aquí se iba para... Eh... Ah, pues no Era aquí abajo Era abajo, ¿no? Pues en uno de todo era, ¿qué? ¿O no? ¿O no? A lo mejor me equivoco yo, ¿eh? Pues mira, me equivoco No era por aquí Así que nada Vamos a seguir por aquí No Vamos a seguir... A ver Aquí hay una salida Pues vamos a seguir subiendo, ¿no? Porque aquí no hay ninguno más para luchar No Vamos a seguir subiendo Vale, genial Eh... No sé en qué parte ya estamos Vamos a ver Vale, aquí hay un científico ¿Luchamos o no? Vale 17 puntos debil en mi equipo Vamos a ser verdad Y los... Y me los... Me los encuentra y me derrota Ya de momento ya ha bajado uno Ya he quitado uno de en medio Vale, Koffing Vamos a atacar a Goten Vamos a atacar a Goten Y, 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 y... Venga, hasta luego, Koffing Un placer conocerte Un crítico Ya está Goten Overpower Vale A Magneton Vamos a cambiar Vamos a cambiar Porque... Uh Se me ha metido un pelador Va en la boca Vale, eh... Mahatama Wow Vale Qué asco Vale Empezamos por Magneton Vale Golpe-cuerpo Vale Me hace impetu Eres más rápido Que yo Así que vamos a ver Vale Ahí estamos Golpe-cuerpo Derota a este Magneton Genial Y vamos Seguimos por aquí Aquí no hay nada Vamos a dar la vuelta Vale Este quiere luchar Un Golbat Hacemos cuchillada Y este Golbat debe estar debilitado Ahí está, ataque crítico Increíble, San Críticos Valles Si quieres un crítico, llámale Vale, Drowsy Madre mía, Drowsy, Drowsy Vamos a sacar más la dama Uf, qué dolor de espalda, madre mía Uf, y eso que estoy bien sentado, eh Espérame, chicos, me estoy poniendo bien, a ver En mi silla no gamer Vale, vamos a utilizar Golpe cuerpo Drowsy Debilitado, hasta luego Drowsy, un placer conocerte Pero con esa cara trompa, va a sacar no, vale Hypno, va a sacar Hypno, no vamos a cambiar de Pokémon Vamos a seguir con Majatama Otro golpe de cuerpo, o sea, suficiente para matar a este Hypno Ya que tenemos un buen ataque físico Y él no tiene defensa de mierda Digo, no tiene una defensa Oh, fortaleza, ojo Ojo, vale, no vamos a Aprenderlo, a ver No, sí No, vamos a aprenderlo Fortaleza, no Hombre, sería un buen Fortaleza, sería un Total Pa' qué Tiene una defensa física Y una de especial Con lo cual, no Vamos a seguir subiendo Ya está, había tonterías Vale, ya está, había tonterías Pero Aquí no hacemos na Vale, vamos allá Valles Ganó Coffin Eh, 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 eh Vamos a cambiar a Goten Vale, usamos, eh Uf, nos queda solo 3 de surf Bueno, será suficiente para matar a este Coffin Goten sube a nivel 40 Genial, lao, cojonudo Vale, aquí podemos pasar, sí ¿Aquí hay alguien? No Vale, perfecto Vamos a seguir por aquí Vale, aquí hay un Team Rocket Un Machok Pues no hacemos vuelo Y Esto se va a ir a Eh, Free Spariken Porque es tipo vuelo Tipo volador Y Machok, pues es muy poco eficaz Es muy eficaz Joder, no le había oído al revés, eh Es muy eficaz con el tipo Lucha Vale, perfecto Genial Vamos a coger estos objetos que hay por aquí Vamos a cogerlos Carburante Vale Carburante Caramelorano Genial Ahora cuando vaya a curarme Porque me los dejaré en la caja Ajá Tu inventario está lleno Vaya, no me lo esperaba, eh No me lo esperaba que mi inventario estuviera lleno Vale, calcio Ya es magnética ¿Qué quitamos, chicos? Calcio, ¿qué hace calcio? No lo sé Usadme Vamos a usar el calcio Vale, usadme Ah Calcio sube los pedales Perfecto Vale, MT-26 Perfecto ¿Qué es MT-26? No lo sé Vamos a mirarlo A ver, ¿qué es MT-26? Terremoto ¡Ojo! Ojo Terremoto Ojo Sun Terremoto Sun O Snorlax Vale, vamos a subir Vale, esta es la última planta Aquí ya no hay ningún entrenador Ah, ¿sí? Pues mira, sí Sí, hay un entrenador No me diga más Uno de los hermanos Ahora, ¿tú tienes una ciudad con mi jefe? Yo soy uno de los hermanos Rocket Pero ¿cuántos sois, hijo mío? Tu madre, madre mía ¿Cómo le llamaban tu pueblo a la coneja o qué? Madre mía No, 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 no Vale Vale, vamos a seguir con Rattata Vale, nos saca la Rattata Nivel 25 Tú verás la diferencia de niveles que tenemos Para que luego vengan al gimnasio Y te saquen un Cadabra O a la Cazan de Nivel 50 Ojo, ¿eh? Y aquí son de 25 No llegan a 33 No sé, no, no sé Esto Esto es de Game Freak Como son, ¿eh? Ay, por favor Vale, Rattata Otro Rattata Madre mía Me he quitado los mocos Porque, uf, me estoy saliendo aquí Me estoy saliendo aquí un mocarro Del 15 Y... Madre mía Ya sé cómo voy a llamar al episodio de hoy Ya sé cómo llamar al episodio de hoy Valles San Críticos, amigos El Críticos En personificado en Pokémon Me lo vamos a sacar a Juan Madre mía, Valles Creo que... Casi... Joder, la mayoría de ataques que ha hecho Valles Han sido críticos Por no decir todos Todos ya se ha dado demasiado Pero, ¿eh? Oye, pero todos, ¿eh? Madre de Dios, bendito Vale, Rattata Vamos a cambiar a... A Goten Surf Debe ser muy eficaz No, muy feo, no Debe ser muy... Vamos, que lo va a notar Debe solto Ekans Vamos a seguir con Goten Vale, último surf Perfecto, genial Vamos de aquí Vamos a colar nuestro Pokémon ahora Sí, porque ya estamos en la última planta Vamos por aquí Planta baja Vale, perfecto, ya estamos en planta baja Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser colar los Pokémon, por supuesto Y ahora vamos a volver aquí otra vez Y vamos a meternos por todos los sitios Donde allá en Magnética Eh... Puede abrir las... Las... ¿Cómo se ve esta? Las... La cerradura No sé si me he explicado bien O sea, ahora vamos a ir otra vez a Sylph SA A... Eh... Abrir todas las... Eh... Puertas mecánicas Y a ver si ahí hay gente para luchar Suponamente que sí Vale, vamos a ir Y... Oh Uf ¿Dónde estoy? ¿Esto qué es? Madre mía, el espacio de tiempo Oh my God Vale, vamos por aquí Vale Empezamos por aquí arriba Ay, no, no he... No he dejado los objetos Madre mía Soy un... Soy un loser, tío Soy un loser, tío Soy un... Soy un... A ver si aquí quiere ¡Socorro! ¡No, alto! ¡No pertenece al Team Rocket! No pensaba Lo siento Toma esto No tiene sitio para esto Pues lo estoy diciendo ahora Madre mía Amigos Vamos a perder un poco de tiempo aquí ahora Exacto Porque... Soy muy flamenco yo Yo soy muy flamenco Y no he ido a dejar objetos A la... Eh... Caja Así que... En un momento Vamos a hacerlo Empezar el Manker Dejar Vale Vale MT-26 dejamos Caramelo raro dejamos Perfecto Carburante lo dejamos La diapositiva no Vaso psíquico Rayo de hielo No ¿Qué más? Mio, mio Super caña Mio, super caña Ahora la Pokéfala No, la Pokéfala no Pokéball, Super Balls Hyper poción Super poción Poción no Max poción no Vale, pero ya está ¿No? De momento ya está De momento Bueno, somos bicicleta Vamos por aquí Ahora sí, venga Vamos a darle caña al mono Vale, entramos por aquí Ahora a ver ¿Por dónde llegamos, hermosa? A ver MT-36 ¿Qué es MT-36? Vamos a ver ¿Qué es MT-36? A ver ¿Qué es MT-36? Auto Ese ataque lo voy a tirar Lo voy a tirar ya directamente Lo siento Pero lo voy a tirar Sí Lo siento Pero Va a ser que No No today Vale Vale, vamos a luchar Contra a este tío Perfecto, vamos a luchar Vale, Grimer Vuelo Vale, esto Todo se ha fallado Tío Si no es que está haciendo vuelo ¿Para qué lo hace? Vale, Wizzy Vamos a sacar a A Goten Nuestros bastoys Surf Oh, no lo matamos Oh, oh, oh Wow Vale, así Lo matamos Genial Voy a tocar el coffin Surf Genial Wizzy Empezamos con un Pistola de agua Y falla Madre mía Encima tengo suerte De que falla la polución Vale, así es que soy un crack I am a cut to croquet Oh yeah All right Vale, ya está La surmental no pasa nada Es la fiebre lo que me hace Hablar de hacer esto Es la fiebre Vale, vamos de aquí Aquí no hay nada Ya más Vale, vámonos Hay aquí Una 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 Magnética Aquí no Aquí Ahí No Bueno Vámonos Vale, vamos Otra vez Piso para arriba No, ahora lo hemos bajado Amigos No bajéis Hay que subir Subir o bajar Vale, no Esto no queremos hacerlo Vale Vamos por aquí Aquí sí podemos usar La llave magnética Aquí es donde vamos A luchar contra nuestro rival Vale Electro Uso vuelo O si acaso hace autostrucción Que falle Vale, planta de luz Cuchillada Vale Otro crítico Madre mía Pero es que Increíble lo de los críticos Increíble lo de los críticos De valles Increíble Cuchillada Otro Creo que le voy a cambiar el mote A valles Y le voy a poner Critiker 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 Pokémon Critiker Oh yeah Pokémon Critiker De aprender Lanzallamas Woohoo Sí 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 Ay Ascuas Nos vemos Ascuas Y aprende Lanzallamas Genial Genial ¿Qué es esto? A ver Hiperpoción Cojonuda Vale Vamos por aquí Madre mía Los críticos de valles Madre mía Sí, soy pesado Pero es que Es que esto es para Para que Iker Jiménez Viene aquí y dijera Estamos ante un Caso Excepcional De críticos De un Pokémon Madre mía ¿Cuántos críticos ha hecho? Lo contaré después Lo contaré después Ah, no Estoy jugando Vale Aquí hay objetos No sé qué era Me lo comió Cura total Max Revivir No nos interesa Y cuerda Vale Max Revivir Lo vamos a matear Este Max Revivir Lo vamos a matear Porque no nos interesa El Max Revivir Perfecto Lo hemos tirado Aquí hay algo más Aquí hay una Aquí Shh ¿Acaso no ves que me estoy escondiendo? Es un cobarde Mangarrufa Madre mía Aquí hay otra puerta Aquí luchamos otra vez Vale Un Electro Hacemos vuelo Uy, uy, uy Uy, uy, uy Estamos oleando Vale, ya está Crítico 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 Ahí es Increíble Increíble Lo de este Charizard Increíble Lo de Valles Es increíble Es para mirar una chargota Bueno, aquí vamos de aquí Vamos para aquí abajo Aquí no hay más ya Pues venga Vamos para arriba Aquí no hay nada más Tampoco Ah, sí, aquí hay uno Este que se me ha luchado Contra este, tío Ah, pues mira No lo hemos luchado Contra este No sé para que sí Espera, se llama más Se me ha quedado el moquillo Se me ha quedado el moquillo, tío Ah, hostia Hostia No soy crítico Qué raro, eh Vale, usamos cuchillada Madre mía De Dios bendito Os juro que os voy a contar La crítica que ha hecho, macho Madre mía Madre mía Vale, vamos de aquí Bingo La puerta abierta Perfecto Vale, vamos a hablar con este tío Y vamos a dejar el capítulo aquí por hoy El tío es lo que está buscando A un intruso Te busca a ti, ¿no? Posiblemente Vale, chicos Vamos a dejar el capítulo aquí por hoy Espero que les haya gustado Lo de Valles Es escandaloso, eh Lo de Valles Es escandaloso Lo de críticos que ha hecho Mira, porque no lo ha apuntado Porque no Espera, cuando vea el vídeo Lo apuntaré todo ¿Cuántos críticos ha hecho El tío este? Increíble Así que nada, chicos Nos vemos en el capítulo siguiente Espero que os haya gustado Ya sabéis Que paséis unas felices fiestas Y nos vemos en el siguiente capítulo Así que ¡Adiós! Ah, y por cierto Que no se os olvide Que tenéis que Poner los motes, eh Los motes Y los de Himmoshin y Himmonly Acordaros, ¿vale? Venga, nos vemos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!